Sin llorar, señores, les habla el príncipe Mariano Trujillo, bienvenidos a Sin Llorar. No le voy a discutir con usted, en las damas primeras se acabó. ¿Dónde está la paridad? Entra uno con un criterio, cambio y entra otro con otro criterio. ¿Cómo se puede hacer eso? Pásele a lo barrido. Quizá me llame Jean Fernandez y me pregunta, Mourinho, ¿qué juega mañana? ¿Por qué vosotros no estáis interesados en saber? ¿Vosotros no me haces esta pregunta? Bienvenidos a Sin Llorar, los saluda Sergio Laguna. Centro preciso y precioso, Sucker Up, señores, sin llorar. Acompáñenos, y usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? Sucker Up. Me la van a pasar de lujo. Yo no tengo por qué justificar. Si piensas que estoy matando al respeto, pues qué poco. Pero no tienes la capacidad de pensamiento. Rodolfo Landeros, esto es Sin Llorar. Debate pambolero sin filtros. ¡Cállese, carajo! No, 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 no. Está medio veterano, ¿eh? Me manchaste, pinche emperador. Yo ya me retiré, ya me retiré. No, no, maldeme. ¿De quién están hablando o qué? No, no, de nadie. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar, emperador. El rodo que juega como si estuviera... Ya, ya está grabando. Ya, ya está grabando. Ya está grabando. es el 113 siempre nos agarra comiendo camote el rodo mientras más, no, es el 114 114 114, si llorar número 114 un placer que nos acompañen la semana pasada hablamos de que les íbamos a regalar la camiseta de Charlie que es conmemorativa de hecho a mí me dieron una cajita para que la guarden porque es conmemorativa, es de ¿cómo se llama esto? de colección edición especial ya la tiraste pinche emperador ya hasta la vendían reciclaje en la caja que llegó había que guardarla en la caja, a mí me dieron la caja para guardarla así que el rodo dio las instrucciones ya tenemos ganador los saludo a todos con mucho gusto, está el príncipe Mariano Trujillo, está Lor Landeros y el emperador salón de la fama que anda de vacaciones en algún lugar de los Estados Unidos cerca de la playa, tiene un whisky al lado ¿cómo estás emperador? ¿cómo estás mi querido? ¿qué tal John, Rodo, Mariano? como siempre cada semana saludando a toda la gente sin llorar y felicidades al ganador por la playera la verdad que cómo la pelearon nos tocó estar en el juego de estrellas y todo el mundo te quería quitar la que traías puestas pero bueno ¿te querían en cuerdas? ¿cómo estás señor Trujillo? porque el rodo andaba ahí echando pues la verdad mucha fanta no, mucha fanta no, en el partido de las estrellas ah, sí estaba tirando tirando rostro hay que tirar fanta de hecho fue el único güey que trabajó pero todos los demás no, yo también aunque no lo creo pero estaba trabajando yo también trabajé yo también trabajé entonces el único que descansó fui yo bien así es ahí está no, y con el mejor parking señor Trujillo ¿no? buena anécdota sí, sí ¿cómo estás señor Trujillo? ¿bien? bien, bien, bien contento la verdad no estoy muy contento con el ganador pero este bueno, con el ganador sí pero no con el equipo al que le va el ganador pero sin llorar sin llorar sin llorarse sin llorar oye, yo tengo una queja señor Laguna a ver, dígame o sea, el emperador dice que la tradición que chivas que no extranjeros y aceptaron un extranjero en las leyendas del Guadalajá el fin de semana tú me digas uno nacido en México jugó con las leyendas del Guadalajá ¿quién jugó con las? no puede ser vi las fotos y el pelado Almeida Matías Almeida jugó jugó de chivas ni naturalizado es ni naturalizado es así empezaron ¿con quién tengo que reclamar? ¿a quién le tengo que reclamar? ¿al tilón? yo les iba a decir que les mandó saludos ah no, entonces pelado bien, bien pelado pelado al rebaño qué gusto tenerte jugando con los roquiles blancos qué espectacular bueno, así estoy yo me convenció cabrón ahorita aquí ya estoy pelado eres mi ídolo las chivas bienvenido nos ganó en serio dije puta este cabrón del pelado yo tenía mis dudas la verdad porque no lo había tratado nunca ¿tenías tus dudas de qué emperador? no, pues la verdad mucha gente me hablaba bien de él de que tipo la verdad muy honesto muy directo y yo la verdad mira tengo amigos argentinos hay de todo ¿no? saludos saludos Nelson saludos Nelson tengo muchos amigos argentinos la verdad pero tú sabes como es algunos argentinos no todos pero como de repente venden muy chumbo algunos saludos saludos mentira mentira Juanjo que nos escucharon y tenía esos ni dudas pero la verdad ahora lo reafirmé que es un gran tipo la verdad no mames aparte el partido que se aventó casi lo fracturan puta madre ahorita ya les platico pero ahorita que déjeme saludar al rodo saludar al rodo siempre nos reclaman ahí en sin llorar que no lo dejamos nunca dejamos hablar al rodo señor landero es un placer estar con usted y díganos a quién le va a mandar la playera cómo se la ganaron qué pasó pan de cada día pan de cada día bueno para todos los que nos escuchan aquí en sin llorar tenemos el ganador y esto fue para al más creativo bajo el lema de sin llorar y nos tenía que etiquetar a los cuatro que formamos parte del podcast a la cuenta de sin llorar y a charlie usa guión bajo todo eso hizo todo eso todo eso muy bien mira mira aquí estoy haciéndole click ahí están los seis tags con el hashtag sin llorar mx por más que el rodo se quería clavar la playera pues no la neta cumplieron todo cumplieron todo sí le tenía ganas sí le tenía ganas pero bueno el ganador el ganador es carlos méndez carlos de mr 95 quien se rifó con puras playeras de la américa escribiendo sin llorar y que fue con ayuda de de canela su perrita así es que vamos a publicar la foto ahí en la cuenta de de twitter de de instagram para dar a conocer el ganador también a través de redes sociales así es que nos vamos a comunicar contigo carlos muchas felicidades para que nos pases la dirección y ahí te va a caer el emperador con todo y el mariachi muchas felicidades muchas felicidades vestido de chivas vestido de chivas vestido de chivas cuando abra la puerta lo barres emperador va a llegar con sus chivas con sus chivas el emperador dan pinche puñetazo americanista hay que aguantar los que van de líderes pero juegan feo pero ahí están arriba entonces le vamos a mandar su playera gracias a charly gracias a charly usa por la camiseta gracias a carlos méndez y a todos los que participaron estaremos haciendo más dinámicas no rodó para que estén de hecho vamos a bueno el emperador quiere regalar uno de sus libros vas a regalar emperador muchas gracias a Mariana Urrutia a Yahshua Omar a Saúl a Hasi95 a Akire Morgana a Ulises Cadena a Eduardo Pastor gracias a todos por participar este a Burn701 y a uno que se avivó justamente el Burn71 que lo puso un post de hace 321 semanas de 2015 y nada más le cambió y le agregó los que hizo chamaquear a que chingón no güey salió muy chingón usted pidió creatividad usted pidió creatividad claro 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 se quedó en la banca emperador no el emperador va a regalar unos bueno yo voy a regalar unos libros unos obsequios una biografía mía de un libro que lo saqué hace ya casi 10 años la verdad este ya no está en el mercado fue un rotundo éxito no lo que pasa que ahora que estuve en Napa Valley este mucha gente se me acercó y me preguntó por el libro aparte de lo que estábamos hablando ahorita vamos a retomar la plática de lo de Matías Almeida pero y este y tengo ahí algunos libros dije pues bueno vamos a regalarlos ahí a en sin llorar no porque prácticamente van a ser de colección no es un libro de que genere polémica es una biografía mía no que donde prácticamente el escritor que se llama Enrique Candiani me convenció de dejarle un legado a los chavos no y que sepan quién fue uno no porque yo ya me retiré hace como mil años pero la verdad que también pues este no fue fácil llegar a jugar profesional en el fútbol y sobre todo pues bueno lo más importante no que el fútbol me dio pues este realmente el éxito en la vida no más que nada no tener una familia salir de económicamente de que de todos los problemas de todo no ayudé a mis hermanos a mis papás a medio mundo y es el mensaje no y que nada es fácil no que todo se logra cuántos cuántos libros va a regalar 20 libros 20 libros ahí vamos diciendo cómo lo vamos a hacer vamos a pensar cómo para que se los no puedo clavar uno de esos no es un libro es un libro bonito muchas fotos lindas creo que van a ser 19 así es claro lo más importante aquí viene perdón este bueno aquí vienen en el en medio del libro todos los partidos que juguen con la selección mexicana los 178 178 178 no 78 porque fifa nada más me toman en cuenta 177 y aquí están todos contaditos que realmente son selecciona contra selecciona edición limitada porque al final ya se agotó desde hace tiempo quedaron estos así es que sería una gran oportunidad para tener uno de los grandes tesoros la verdad de uno de los magníficos artífices a la historia del fútbol mexicano salón de la fama salón de la fama ni más ni menos y lo más importante el fútbol lo trajo a sin llorar al emperador el logro más grande del emperador estar acá en sin llorar gracias gracias yo sí me voy a clavar uno yo sí me voy a clavar uno de los libros muy bien muy bien señor Laguna ¿dónde vamos? arranquemos con el tema ¿qué les parece si arrancamos rápidamente antes de entrar en materia de fútbol mexicano tema Mbappé tema Ronaldo ¿qué les pareció el fin de semana? se cierra la ventana estamos grabando el lunes de la noche se cierra la ventana de transferencias en Europa mañana 31 de agosto parece que no se va a ir Mbappé al Real Madrid parece parece pero todavía queda mañana y hay muchas compras de pánico y dicen por ahí leía hoy que Manchester United no quería a Cristiano Ronaldo ni siquiera estaban los planes comprarlo pero al ver que había la posibilidad seria de que iba a Manchester City dijeron no 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 que se venga para acá ¿qué les pareció lo que pagasó el fin de semana señor Trujillo? a mí la verdad es que me da igual lo de Mbappé me tiene sin cuidado yo estoy preocupado por el Tecatito Corona si se va a ir al Milano Ronaldo y Mbappé ¿qué es señor Laguna? la verdad es que me dio gusto te voy a decir una cosa hablando en serio me dio gusto que el PSG le hubiera dicho a Real Madrid me vale tu dinero no necesito tu dinero no te lo vendo y punto quieres a Mbappé ahí está el precio llégale y pues le llegó al Real Madrid aparentemente todavía falta un día veremos qué decide y lo de Cristiano Ronaldo creo que hizo lo correcto Manchester United no puedes dejar una de tus estrellas históricos icónicos que juegue con el rival odiado creo que hicieron lo correcto además de que creo que sí les va a servir porque fuera de Cavani no tienen otro 9 creo que Ronaldo puede llenar muy bien ese espacio con todo lo que tiene ya nada más que cambien de entrenador y ya con eso se lo voy a ver y se vio ayer contra Wolves la verdad que es un gol de Greenwood ahí cerca del final les da la victoria cuando De Gea había hecho un par de paradas espectaculares señor Landero rápido a mí me parece que la frase del fin de semana es que no somos un banco nosotros espectacular el Borussia Dortmund por eso me gusta el Borussia Dortmund en algún momento puso el único muro que creo que en el que creemos es en el nuestro cuando se dio todo lo que pasaba entre Trump y el gobierno mexicano pero bueno cualquier cantidad de fichajes bomba y al final terminamos pensando que iba a haber un francés en el Real Madrid y terminó siendo Camavinga un prospecto ¿quién? Camavinga Camavinga seleccionado galos del GEN señor Laguna bueno yo creo que le va a ir muy bien al Real Madrid creo que es una apuesta a futuro lo de Mbappé a mí me parece que decide bien Kilian si es que él yo entiendo que él quería él quería irse y al final la tercera oferta la rechazó el Paris Saint Germain y de ahí dijo el Real Madrid ¿sabes qué? pues me espero al próximo mercado de verano donde Kilian Mbappé también estará en su terreno de juego decidir si va a renovar o no de lo contrario se iría gratis al Madrid al final va a tener una experiencia increíble de jugar con Neymar y Messi lo de Cristiano Ronaldo pues también fue un telefonazo de ese Alex Ferguson ¿no? que lo ayuda a convencer de cómo te vas a ir al City Ricardo ¿cómo chingados te vas a vestir de asunto? pero si no lo quieren pues pero al final hizo que despertara ¿no? y al final hizo que se despertara ¿no? y a mí me parece que reaviva ahí está hay que pagar el internet príncipe hay que pagar el wifi yo sé que es duro este no lo cierto es que una llamada de Ferguson le pudo haber cambiado porque George Mendes sí lo ofreció al Manchester City o sea sí estuvo cerca de irse al Manchester City pero al final creo que frenaron todo este incluso Pep Guardiola mencionó en una rueda de prensa este seguramente nos podría ayudar mucho pero vamos a esperar a ver qué pasa ahora la llamada fue la llamada fue a la directiva de Manchester United me imagino no a Ronaldo ¿no? no parece que ser Alex habló con Ronaldo con Cristiano pues sí pero si el United no le ofrecía nada yo creo que alguien habló con United ¿no? no pero a lo mejor ofrezcanle algo ¿no? le mejoraron la oferta ¿no? o sea yo creo que a ver es gente de negocios ¿no? sobre todo y seguramente habló con el club también sí pero me imagino que Méndez ok me estoy arreglando con el City le he hecho una llamada al Manchester United y digo ¿sabes qué? mira pues está esto ¿no? y a lo mejor te puede perjudicar o sea la verdad pues así se manejan y a lo mejor mismo Pé Guardiola ha de haber dicho ¿sabes qué? si viene pues qué bueno ¿no? si no no me no la verdad no me voy a cortar las venas claro y en cambio el Manchester United pues dice ¿sabes qué? estamos en el juego de imagen ¿no? y a lo mejor hacemos un poquito de mejor negocio nos puede rendir y pues le ofrecemos un poco más y creo que así fue la decisión ¿no? la cosa es que finalmente a todos nos sorprendió ¿no? porque creo que nadie sabía ¿no? esta jugada no y lo que sabíamos era que no quería seguir en la Juve ¿no? era lo que sabíamos claro porque Alegre en una conferencia lo menciona ¿no? que incluso no quiso jugar ya contra el Génova ¿no? no me acuerdo pidió no iniciar ¿no? porque ya se quería ir ¿no? sí qué raro pero bueno eso me parece mal la neta pero bueno pues cada quien ¿no? miren Mbappé no sabía si iba a salir y el fin de semana metió dos goles y jugó con el PSG pero eso así la neta ponme en la banca porque me quiero ir pero lo de Mbappé yo creo que está jugando bien las cartas ¿no? no sé quién lo represente pero me imagino que está lo que el otro día hablamos ¿no? de que no se iba a quedar callado de que mejorame mi salario ¿no? para quedarme en el Paris Saint-Germain y yo creo que es lo que está buscando ¿no? o sea porque sabe que se les va a ir libre ¿no? entonces ¿sabes qué? te doy un mucho mejor contrato para amarrarte ¿verdad? y ya si el Real Madrid se cancha pero a lo mejor no quiere Mbappé ese emperador pero por eso no pero hablamos del tema del dinero ¿no? ahí está ya el Real Madrid ofreciendo una buena cantidad ¿no? y no está el Paris Saint-Germain pero o sea si paga lo que Real Madrid paga lo que pide PSG se va pero si no los paga pues tiene como un año de contrato Mbappé no le van a subir el sueldo a Mbappé no ha querido renovar entonces si lo que él se quiere ir pues se va el próximo año sin problema por eso el riesgo el riesgo aquí es que las cosas cambian ¿no? claro fíjate que yo eso pensaba imagínate que le gusta jugar con Messi puede pasar mucho en un año mejor me quedo pero yo creo que está jugando ese juego de que ofréceme más y ofréceme más si me explico porque sé que me voy a ir libre ¿no? y que realmente todo mundo lo quiere entonces lógico que está en su posición y yo haría lo mismo de mejorar lo más que pueda económicamente oiga ya que estamos ya que estamos acá ¿por qué no le damos rápido antes de alargar mucho a los grupos de la Champions que ya quedaron definidos ¿no? en el A están curiosamente Manchester City PSG está Leipzig y Brujas ¿qué les parece interesante ver al PSG contra Manchester City nada más o no pasa nada? pues al final les ver a Neymar Messi contra Guardiola ¿no? un equipo de Guardiola algún grupo que les llame la atención Milán Atlético Liverpool Porto el B no el D no me acuerdo el del Porto Sevilla Milán no perdón es Milán Atlético de Madrid Liverpool y Porto el grupo B es el de la muerte me parece a mí ¿no? ese los demás cualquier cosa ¿no? o sea van a pasar los de siempre va a pasar el City y el PSG el Leipzig el Rodo me vendió cuatro años a Leipzig y Savitz bueno yo les dije que iba a llegar a semifinales y llegó ahora Savitz el genio Savitz el austriaco ya es jugador del Bayern Múnich perdón Savitz es un crack es un pinche y luego queda el grupo G que es el Lille tras el Salzburgo el Sevilla y el Wolfsburgo puta madre si si es el más claro claro pues sí bueno pero está el Chelsea y Juventus el Malmo y el Zenit el Malmo y el Zenit el Zenit es una marca de relojes ¿no? creo si avanza el Barcelona con el Bayern Benfica y Dinamo de Kiev si no avanza imagínate quién sabe yo la verdad no le confío mucho al Barça y tampoco le confío a Memphis Depay que Memphis Depay te da unos partidazos mete unos golazos y de repente no pasa nada barracó muy bien ahorita estas primeras fechas que marcó dos golazos el cabrón muy bien pero ya ya vi esa película también Rodo en la liga francesa le pasó lo mismo candidato Manchester United señor Trujillo o no con Ronaldo PSG PSG Atalanta United Villarreal y Young Boys no pasa nada Atalanta United ¿no? no sé Atalanta me lo venden ustedes mucho pero bueno ya iremos viendo el pollo se lo vendía Villarreal Villarreal también está bravo ahí van a vender humo Villarreal también está bravo se empatan en el último minuto solos fue una pendejada ahí del defensa pues sí tenían para ganar el Atlético el grupo B es el difícil se habla Milán ojalá se vaya el Tecatito Atlético fíjate que eso puede ser estar trabando la negociación porque está el Porto y el Milán está en el mismo grupo y el Tecatito que está en el Porto lo pretende el Milán entonces a lo mejor el Porto dice bueno pues si voy a fortalecer uno de los rivales directos hay que caerle con una buena lana pero a Porto le interesa hacer plata nada más pues sí pero pasando pasando la fase de grupos haces plata en Laguna bueno vamos a lo nuestro que es lo mejor lo bueno lo bueno lo mejor de la fecha ¿cómo? 7 del fútbol mexicano emperador de vacaciones ¿qué fue lo mejor para ti de la fecha? yo creo que Santos que sigue pues creo que al alza ahora le gana al Tuca a este no trae nada Almada no trae nada sí no trae nada pero finalmente aprovecha muy bien Santos y lo que hace muy bien Santos de siempre estar presionando intenso y pues le gana la partida Almada al Tuca creo que Santos para mí lo mejor bueno América también pero pues América ya lo hemos hablado ahí sigue de líder señor Landeros lo mejor yo creo que el partido entre entre Cholos y Monterrey la verdad que no sabía qué esperar y terminó siendo un partido lleno de emociones de grandes goles porque fueron muchos golazos el de el de Charlie creo que fue una obra maestra Charlie Rodríguez que está de regreso yo me voy con el partido entre Tijuana y el club de fútbol Monterrey señor Laguna y señor Trujillo yo tengo dos este y no sé por qué pero alija uno príncipe si estoy pensando cuál porque los dos me gustan me voy a ir con me voy a ir con el América no porque este pues jugó con 10 lo expulsaron y ya ya dice Solari no que el fútbol es precioso y que lo disfruta y que hay muchas formas de interpretar el fútbol etcétera etcétera como sea pero la neta es que el América está invicto junto a Monterrey y junto a Santos son los tres equipos que siguen invictos en el torneo y está en el América con bajas con lo que usted me diga Benedetti que a lo mejor llega a Mazatlán se lastimó Renato como sea pero el solarismo está a la alza está a punto de cotizar en la bolsa señor Laguna así es que lo bueno de la jornada del América muy bien muy bien yo voy a ir con puta no sé que soy terco a veces pero bueno parece que sí casi siempre señor Laguna ganó Chivas ganó Chivas una semanita más para Bucetich ganaron un partido con un penalti que se repitió al 120 creo que fue el minuto y Chivas respira va a tener una semana tranquila son dos sin perder si somos positivos el empate de visitante la semana pasada y ahora este triunfo frente Ane Caxa vamos de lo bueno a lo malo mi querido Rodo lo malo puta por dónde comenzar puta pinche Pumas es que es un desmadre no sí la verdad es que fue una terrible semana para Pumas por la salida de Chucho Ramírez y muchos argumentaban de que pues había sido porque se fue Chucho que pues si con Chucho también perdían sí no pero la situación es que parece que los refuerzos no eran de Chucho eran más de Andrés Lilini entonces al final parece que él es el director deportivo claro entonces usted está bien que se vaya si está permitiendo que los refuerzos los traiga a mí a mí me contaron a mí me contaron que tiene que ver con el representante Lilini pero bueno eso y eso pero de todas maneras ¿por qué permites? pero a ver él tiene que ir a la bala porque al final pues digo hay una lucha de poder ahí y parece que terminó ganando Andrés Lilini y el partido contra Toluca la verdad que terrible ¿no? pues más de lo mismo y con tres expulsados digo al final creo que la de dinero ni la cuenta porque ya fue como de impotencia al final pero ay no 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 terrible Pumas y gracias a ellos pues Toluca está dentro de los mejores del campeonato así es que gracias también Pumitas señor Trujillo se les acabó la suerte este pues es que sería otra vez de reventar a Pumas ¿no? este pues yo me voy con Juárez ¿no? que no ha ganado ¿no? junto a Tijuana Querétaro y el equipo de Bravos no han ganado no han podido conseguir victoria empates y derrotas y la verdad es que no se ve por dónde el equipo de Bravos pensábamos que con el Tuca podía darle cierto orden etcétera pero la verdad es que no no tiene ni pies ni cabeza tampoco al igual que Querétaro fíjate que de esos tres de abajo Tijuana es el que menos mal se vio este fin de semana se vio bien Sholos por momentos entonces yo me quedo con lo malo con Bravos de Juárez señor Suárez bueno ya Mariano mencionó a dos pero yo con Querétaro Querétaro la verdad cambian al Piti este supuestamente para ver si mejoran llega este nuevo entrenador ¿no? este y a mí lo que se me hace increíble dices puta a ver este no te funciona el equipo y todo eso y no es que la traiga contra este chavo Nico el killer ¿no? si la traes cada semana lo mencionas lo vuelve a meter el titular la verdad y hasta pena dano que no puede meter un gol llevan un gol un solo gol lleva Querétaro y tú estás apostando por alguien que que lo contrataste cuando no tuvo tres torneos y meter un gol y bueno sigues apostando a la desesperada termina metiendo a este un muchachito de 17 años ¿no? al mismo pues mételo desde un inicio ¿no? este lo hablamos con jugadores como el mismo del Puebla Guillermo Martínez ¿no? que por ejemplo contra contra Cholo se entra mete gol hace un buen partido ahora el arcamón lo vuelve a meter ¿no? y responde dando el pase de gol ¿no? o sea también es de las cosas buenas ¿por qué no le das la oportunidad a los jugadores mexicanos ¿no? o sea ¿por qué no les y sigues de terco ¿no? poniendo a los extranjeros que no rinden ¿no? es lo malo y la directiva de Querétaro también ¿no? bueno la directiva y todo le exige al Piti como si o sea a mí me dijo una vez alguien el fútbol es de los jugadores y ya lo dijo Molina con Bucetich este es injusto que nos llevemos entrenadores y entrenadores entre las patas y coincido ¿no? el fútbol es de los jugadores el entrenador tiene un un límite y creo que este pues lo de Querétaro es evidente ¿no? yo iba a ir con Querétaro también pero voy a ir con con Rayados la verdad que yo sé que el partido estuvo yo sé que el partido estuvo bueno y todo lo que ustedes quieran pero son tres son tres empates consecutivos o sea iban dos cero arriba y el y al Vasco lo vimos al final del partido y se me cansa el equipo y se me cansa el equipo y nos dijo Ponchito que estábamos cansados y digo la verdad que no sé si lo malo o sin llorar este equipo de Rayados siguen invictos pero es verdad ¿no? sí 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 están cansados pero pues ha sido parejos para todos ¿no? no 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 porque muchos de sus jugadores tuvieron participación en Copa Oro y en Olímpicos y además la carga también los de América y también los de Cruz Azul y jugaron con Kakáv Champions League y Cruz Azul pues no anda o sea anda mejor que Cruz Azul ¿no? Rayados la realidad es que sí se cansan y la realidad es que el Vasco tampoco ha tenido completo a su equipo ¿no? tienen un punto más pero bueno yo me quedo con ellos este vamos con ¿qué hemos? ah la sorpresa la sorpresa ¿a lo mejor ya le preguntó? ah ya ya le preguntó la sorpresa señor señor Landeros les puedo recordar a sus pumas la sorpresa para mí pues me voy con Chivas la verdad que yo pensé que iba a la baja se enfrentó a un buen equipo de Necaxa que llevaba con nueve puntos tres victorias consecutivas Chivas Bucetich utiliza al conejito Brizola de inicio creo que le resulta con un gran gol y al final pues una una desatención le termina dando una victoria que le da oxígeno puro a Víctor Manuel Bucetich a mí lo que lo que presentía es que si no hubiera ganado y atravesándose la fecha FIFA pudo haber digamos la directiva ejecutado algún plan B si lo tenía porque hay tiempo para hacer movimientos al tratarse una triple fecha yo me imaginaba que este era el momento para que pudiera hacer cambios yo creo que con la victoria Víctor Manuel Bucetich compra crédito y se queda en el timón para mí si fue sorpresivo pero no hay plata a Rodo ¿no? ¿o qué? esa es la cosa ¿no? que tendrían que pagarle a él y además lo que le deben a Luis Fernando Tena que tengo entendido siguen pagando ¿y a ti no te deben emperador? por ahí esas cláusulas de rescisión la verdad que maravilla que bien que bien andamos mal nosotros en el sentido emperador ¿qué te sorprendió el fin de semana? me sorprendió la verdad Cholos su reacción contra Monterrey ¿no? porque la verdad parecían muertos ahora sí que muertos muertos no respiraban muertos muertos no respiraban no pues la verdad que se veía muy muy superior Monterrey ¿no? este por momentos empezó a darles un baile ¿no? e incluso pues Charly Rodríguez aparte que Charly Rodríguez este conoce bien a Jonathan Orozco ¿no? que Jonathan Orozco ya lo han agarrado en varias ocasiones adelantado bueno independientemente del golazo que hace yo realmente decía le va a meter otros dos rayados y qué buena reacción tuvieron ¿no? empezaron a dominar y mejoraron muchísimo no sé si si por ahí habló fuerte con ellos es importante que cae el gol de Loroña antes de que acabe el primer tiempo es importante el 2-1 cae tres minutos después del gol de Charly y los mete al partido creo yo también de hecho hay una jugada donde Loroña se equivoca muy feo ¿no? en el gol del Belli en el gol del Belli ah sí que se la regresa mal hacia atrás es la sorpresa yo también Xolos pero más porque a mí me gustó Xolos la verdad que me gustó mucho cómo jugó Xolos le vi le vi que hay futuro y cómo es este torneo la verdad que hay chance todavía apenas vamos a llegar a la primera al primer tercio del torneo así que para mí también es Xolos ¿para usted señor Trujillo? a mí Atlas no a mí Atlas que visitó a Tigres y que se fue adelante al marcador creo que lo de Diego Coca lo mantuvieron lo aguantaron la directiva creyó en él y ahorita Atlas está en los primeros lugares está en el octavo lugar con 10 puntos no muy lejos del segundo lugar simplemente a 4 puntos el América se ha despegado pero la paciencia la paciencia que siempre hablamos se la tuvieron a Diego Coca y está armando y encontrando un buen equipo no es fácil ir al volcán y plantarse más allá de cómo esté Tigres y lo hizo el Atlas me gusta sobre todo con jugadores jóvenes también en el medio campo señor Laguna que eso es algo que es bueno y es había sido característico de Atlas entonces mi sorpresa es el Atlas sin llorar señor Trujillo de una vez dele sin llorar pues yo lo había mencionado la vez pasada y hoy lo voy a repetir aunque ustedes me cayeron a palos que como la afición la afición de Chivas porque finalmente insisto pues quieren que se vaya Víctor Manuel Bucetich pero ya empató ya ganó no se va a ir creo yo creo que van a aguantarlo hasta el final entonces pues ya no lloren apoyen al equipo que finalmente creo que tiene buenos jugadores no se quejen no reclamen porque creo que tienen buenos jugadores y pues si se va a quedar Bucet pues apoyen al equipo así es que reitero señor Laguna la afición del rebaño la trae con la afición la trae con la afición perder ganando la mejor afición la de la Chivas Claudio Suárez perder ganando eso o sea querían que perdiera el equipo para que se fuera Bucetich como vas a querer que pierda tu equipo no 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 por eso les digo impresentables MP sin llorar yo sin llorar se los voy a dar a los antiamericanistas como ustedes que siempre le están tirando a la América espérame si yo mi bueno fue al América emperador que porque no juega bien y que no agrada pero está en el primer lugar está de líder y es lo que le exige no a la América Chivas los equipos más populares no más grandes de México y bueno periodistas y afición y que no juegan muy feo y que Solari ya también ya lo quieren echar a Baños que también por ahí se hizo también Trendy en algún momento que ya lo querían echar también sí 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 por ahí a Baños a Baños está haciendo un gran trabajo a esos antiamericanistas como ustedes pues bueno sin llorar mi querido Rodolfo Landero sin llorar pues Ricardo el Tuca Ferretti el peor inicio en los últimos 20 torneos que ha tenido el Tuca como entrenador no ha ganado dos empates ante Chivas y Xolos nada más con este equipo de Juárez la expulsa a la Maxi Olivera van a ir ahora por Fernandinho el delantero del Chapecoense creo que Fernandinho Navarriño yo pensé que el del City creo que no le va o sea no le va a resultar creo que el gran problema de este equipo es la defensa y la media y la delantera y la delantera bueno todo comienza del orden el equilibrio que pretende el Tuca y creo que pues atrás le meten cualquier cantidad de gol es la peor defensiva del torneo le va a tomar tiempo adaptarse yo creo que si esta directiva le está apostando a mediano largo plazo a Ricardo Ferretti tienen que apostarle a jugadores porque la verdad está muy 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 flaca la vaca ahora le faltó Lescano y le faltó alguien más pero Lescano está fuera de todo Hernández el delantero el goleador el otro delantero Matías no Matías si estaba si Matías el argentino si estaba el mediocampista pero faltaba el otro delantero va de líder goleador pero en todos modos señor Laguna la verdad es que defensivamente pues han concedido aunque ha sido uno cero dos ahora seguimos Gabriel Fernández muy bien para mí el el señor yo iba a decir Querétaro me está molestando los tantos expulsados en el fútbol mexicano será para mí para no señor pero no entiendo porque cada usted quería que dejaran que se pegara ¿no? bueno sí pero ahora hay que aprender a jugar a mí a mí la de a mí se me hizo un poco rigorista la verdad la del mudo la del mudo Aguirre para ti si era para mí me parece que no hay mala intención en darle sí es verdad que se lo lleva y le da y lo saca del partido de hecho entonces tampoco la de Richard Sánchez hubo mala intención y también lo expulsaron pues sí porque Richard juega la pelota Querétaro yo para no meterme en pedos Querétaro porque así me molestó lo del Piti y no pasa nada en ese pinche equipo pero bueno la verdad ¿qué les ha parecido el torneo mexicano en siete fechas Emperador? pues sí irregular ¿no? ¿no? pues sí hay algunos partidos que han estado han estado buenos ¿no? uno por fecha acá sí o sea lo que pasa que pero en el mundo está pasando ¿no? todos los equipos han sido irregulares ¿no? de repente te juegan muy bien este un partido a la semana como que baja mucho su rendimiento y en México pues este ha pasado lo mismo ¿no? el caso de Chivas no lo hablamos lo vimos contra Santos una transmisión que le dio un baile y luego va la semana siguiente y pierde con León ¿no? le mete una goliza y ahora gana y así ha estado yo creo que últimamente América por eso a pesar de que se le critica pero ha mantenido esa regularidad por eso está en primer lugar es la realidad ¿no? o sea jugando feo como quieran pero ahí está ahí está sí, claro de esta jornada creo que dos partidos buenos nada más ¿no? el de Cholos Monterrey y el de León América no, el de Cruz Azul Pachuca estuvo bueno Cruz Azul como de que bajó mucho en el segundo tiempo ¿no? sí, pero o sea Reinosismo Reinosismo el Tigres Atlas también estuvo bueno ¿no? o sea a mí también me gustó o sea el Toluca Pumas por los expulsados el Santos Juárez porque se encerró Juárez pero incluso el Mazatlán Atlético San Luis o sea estuvo emocionante ¿no? por lo menos ¿no? no pude verlo la verdad se me complicó se me hace que ustedes andan muy quisquillosos andan muy quisquillosos la semana pasada es mediocre el sábado hubo dos goles cuatro empates tres empates a cero cabrón puta madre la semana pasada la semana pasada pero está sí, sí, sí la verdad que yo no veo ya cámbiale a la página esta es la jornada 7 señor Laguna yo no veo nada bueno pero bueno ¿para qué chingados hablo? a usted no le ha gustado señor Laguna usted vivió la Liga MX señor Laguna anduve en Tijuana me tocó partidazo me tocó que era lindo partido Xolos-Monterrey la verdad el sábado no pude porque estuvimos en el en el clásico qué lindo partido ¿no? el derbi también 3-3 la MLS es lo mismo ¿no? hay equipos que puta de repente juegan muy bien ¿no? y luego los terminan boleando y están así raro ¿no? raro la MLS ¿no? o la MLS se preocupan por atacar más que por defender en Planeta por cierto parece que ya está Diego Rossi con Fenerbahce sí estaban esperando una ya también se va una oferta del equipo turco ¿qué chingados va a hacer a Fenerbahce? a ganar dinero señor Laguna ¿qué crees? ¿jugar en uno de los grandes de Turquía señor Laguna? ahora ojo que esos de Turquía te prometen las perras y después no te pagan nada claro claro ojo 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 fíjate de buena fuente Diego Rossi había tenido una oferta de la Serie A hace algunos años no lo dejaron ir claro y ahora bueno se va a Turquía ¿no? se me hace muy raro Europa League y a Brian Rodríguez lo vendieron lo prestaron ¿no? lo prestaron lo prestaron y ahora lo regresaron y no habían dado también como ahora con el clásico ¿no? la jugada que hace el pinche golazo que mete el cabrón el pinche golazo que hace el cabrón sí, sí la verdad que un golazo bueno este no hay mucho que rescatar yo de la de la Liga MX la verdad que a mí a mí sí ¿por qué señor Laguna? ¿por qué no mucho? yo no veo pero o sea a mí no la verdad no le ha gustado América no le ha gustado León ¿Pachuca le ha gustado? no León ha ido al alza ¿no? León más o menos pero bien para todos al hilo Santos espero que que los resultados se le den más por fin ya gana da un buen brinco si gana otro va a dar otro brinco más va a Tijuana en la próxima fecha que ahí estaremos para jugar Gamers Elite voy a tratar de ir a jugar ¿pero qué no le gusta señor Laguna? ¿y huevo lo sano ya de titular? ¿los resultados? la verdad que han sido partidos bastante o sea han sido malos partidos medio malos que los buenos Mariano creo yo en las siete fechas que llevamos o sea no recuerdo que digas puta que buen partido de los que nosotros tenemos nosotros tenemos en Fox Deportes tenemos a Xolos a Rayados y a Santos y la verdad que no nos han tocado que diga de no ser el del viernes que otro te acuerdas de los que hemos hecho nosotros nada más para no ampliarnos tanto ¿qué partido te acuerdas que hemos hecho nosotros que digas wow el de Santos Chivas el de Santos Chivas Chivas 0 a 0 wey eso es a lo que yo voy estuvo bueno el juego el Monterrey Chivas el Monterrey Chivas el Monterrey Chivas de ganar ese partido pero mira si nada más te vas a enfocar en los que nosotros a los nuestros tenemos a tenemos a dos buenos equipos sí pero hay más juegos o sea Pachuca ha jugado bien Atlas está jugando bien señor Laguna Toluca ha jugado bien o sea así que digas qué malo la verdad es que no además habrá que definir porque ese 0 a 0 entre Santos y Chivas fue bueno o sea si ha habido partidos malos me gustó más el de me gustó más el de Rayados Pachuca que Pachuca jugó bien que lo dijo lo dijo el Vasco que Pachuca había jugado muy bien sí uno a uno la verdad pero a mí en sí el torneo a mí no me ha gustado la verdad que yo creo que va obviamente va a mejorar la situación a mí sí me ha gustado a mí más o menos no me ha vuelto loco la situación de Holland creo que entendió que un equipo estaba trabajando de una manera como la de Nacho Ambriz él quiso imponer su estilo de golpe de lo que me han comentado y me dijeron que pues no le resultó como de que los jugadores sí se levantaron como de que pusieron su barrera y al final creo que Ariel Holland entendió que este equipo trabajando como estaba estaba funcionando muy bien y era lo que habíamos hablado en algún momento de selección mexicana cuando echan a la gol ¿por qué no continuar jugando como estaba cuando llega Hugo? Sí, claro y creo que esto lo entendió yo le aplaudo a Holland porque a veces el ego la situación personal de yo quiero jugar a mi manera te puede obstruir o te puede nublar y aquí creo que está recuperando eso el equipo de la fiera claro agarra la inercia del trabajo que viene haciendo el anterior entrenador que lo había hecho muy bien en este caso Nacho Ambriz y también le pasó al Pío Herrera que Pío Herrera estaba con la idea de que no ahora este equipo va a jugar más directo y que no sé qué creo que volvieron a las bases si ven a Tigres Tigres otra vez la posición de balón y la verdad también bueno una de las sorpresas es Nico López el diente que va de goleador que la verdad que con Tuca igual no por ahí estaba resurgiendo pero ahora con el Píojo que le está dando toda la confianza la verdad que está jugando muy bien y ahí va Tigres al alza Sí, sí, sí de acuerdo pero digo creo que también pasó un tiempo de adaptación el diente ahorita creo que se ve ya muy adaptado el diente digo yo la verdad es que estaba revisando la tabla y este pues los equipos Señor Laguna tienen este 75% de los puntos la mayoría o sea de los que están en el pelotón de arriba exceptuando América que tiene más tiene 17 los demás tienen 14 de 21 posibles y eso te habla de cierta regularidad o sea me parece que el 75% de los puntos no es no es nada malo y yo insisto a mí me parece que el torneo ha sido de regular a bueno más que regular a malo y teniendo en consideración toda la actividad que han tenido los jugadores si hay unos equipos que de plano pues no no han andado bien y sus partidos han sido los de abajo entre ellos Pumas pero bueno pues esperemos que mejore Señor Laguna yo quería comentar la situación de los jugadores europeos porque se viene la eliminatoria el jueves a eso le iba a decir tres puntos no viene Raulito no viene Raulito no ya no viene se cae pero que va a pasar lo van a sancionar a Wolverhampton este porque explique explique por qué no viene la verdad que ahí sí me agarró en curva la verdad porque no lo van a dar chance porque los equipos ingleses no están dejando ir a sus jugadores por el tema de la pandemia no quieren que se queden los tres partidos hay unos que sí permitieron como Aston Villa parece que me dice un amigo un amigo argentino que se revelaron los jugadores no le creo mucho a mi querido turquito este la situación fue que el Divo Martínez y el turco el turco el turco saludos Hernán le mando un gran abrazo este como el turco los llamaron le dijeron que pueden participar en los primeros dos partidos en el tercero no juegan van a hacer cuarentena en una isla en Croacia los 10 días y de ahí vuelven a reportar se perderán un partido creo que es el de Chelsea y luego ya estarán disponibles para el que sigue esos son los de Aston Villa pero a Raulito Wolves dijo no, no se los presto y háganle como quieran entonces a lo mejor incluso se puede haber sanciones señor Laguna para para el equipo de Wolves pues sí pues si los tiene que prestar y está yendo en contra del reglamento puede haber sanciones para el equipo inglés porque igual a Cavani tampoco a Cavani tampoco lo dejó o sea a ninguno de la liga primero están dejando ir a los de Aston Villa sí Aston Villa sí le dieron chat entonces cada quien Lo Celso también viajó Lo Celso también viajó mire sí cada equipo está tomando su decisión es correcto parece que la CONCACAF inició pues un diálogo ¿no? para hablar con Wolverhampton incluso John DeLuisa el presidente de la Federación Mexicana este también pidió la ayuda de CONCACAF así es que sería interesante para Raulito ¿no? incluso creo que le vendría bien a Wolverhampton que Raul tuviera más actividad ¿no? después del tiempo que estuvo fuera creo que dos partidos puede ser y que se regrese igual que los demás pero parece que Wolves ¿no? no lo quiere dejar señor Laguna entonces ¿qué? ¿los ingleses hacen lo que quieran o qué señor Laguna? sí casi casi ¿no? la verdad que casi casi pero vamos a ver pues vamos a ver qué pasa ¿no? con este tema la verdad que yo hasta el último que había visto era que sí le habían dado chance de ir pero tú me estás diciendo ahorita que no le están dando chance de ir entonces tenía que haber llegado hoy ¿no? tenía que haber llegado hoy o no le dirían a Raulito a un directivo que dijera que bueno Raulito más bien dijera no quiero ir y digan ustedes que no me dejan ir que no me dejan ir algo así ¿no? porque luego pasa eso ¿no? pero ¿tú crees que Raul no quiera venir? pues si lo que le hace falta es jugar ¿no? se muere de ganas pero pues luego corre mucho riesgo en este tipo de partidos pregúntale al Chucky Lozano y ahora no lo llamó Tata Martino ¿no? es un buen tema es un buen punto el que menciona el emperador a ver que no lo llama si ya está jugando el Chucky Lozano Wolverhampton no ha hecho gol si viene se va a perder un partido además pues un partido no quieres yo creo que si estás ahí en juego tu titularidad igual de igual de si Wolverhampton no tiene jugadores emperador Raul es el titular pero igual premios económicos igual a lo mejor por venir a la selección también hay premios no pero a lo mejor tú sabes que algunos equipos te firman por rendimiento muchas veces si estás en X cantidad de partidos te pagan un bono y todo esto a mí me pasó en algunas veces pero si vas a jugar a selección nacional eres convocado cuenta como si jugaras con tu equipo pero algunos directivos no te lo toman pero otros es que muchos es que muchos es que muchos no han venido por lo mismo también por ese tema ya lo hemos hablado que sería bueno decirlo públicamente así nunca vendría Neymar así nunca vendría Messi porque los patean en Bolivia en Perú a mí se me hace una jalada si ese es el caso yo creo que no es así yo tampoco pero yo creo que yo le voy más al tema de que Wolves no lo quiso soltar por el tema de la Premier pero si me llama la atención de que por qué Tottenham sí por qué Aston Villa sí y el resto no entonces ahí creo que no sé si es gestión de selección nacional de México me parece que va más por ahí que del jugador el jugador o sea yo Raúl lo conozco Raúl Raúl se ha echado tres años sin parar sin descansar o sea compitiendo a veces dos torneos de verano al hilo con tres días de descanso quizá o sea el cuate se muere por estar en selección nacional entonces yo no le voy tanto por el jugador no la situación de Raúl Jiménez es que Wolves no lo está dejando no lo está dejando ir no lo está dejando ir y contra eso dice que han recibido dos negativas por parte de Wolverhampton dijo John de Luisa o sea que no lo quieren dejar venir más que que no llegó por eso o sea yo no yo no digo que Raúl que realmente no quiera venir sino que su equipo dice sabes que pues lo protejo porque no quiero que se me lesione o le pase algo cuando está regresando apenas es por lo del COVID emperador si bueno es por la situación del COVID no pero puede con Raúl puede ser por lo que ha pasado en los últimos seis meses por todo un año esperarte por lo bueno la conmoción que tuvo que casi más de año pero ya jugó sí pero calmado no hay que meterle no hay que meterle el viaje tres partidos el viaje de regreso cuarentena pero no pasa nada pero o sea lo van a hacer todos cuál es la diferencia de que lo haga Raúl además Raúl no ha jugado con selección él tiene ganas de estar en selección por lo que pasó por lo que le pasó por eso yo mi pregunta y la verdad yo no sé por ejemplo el caso del Chucky Lozano ¿por qué no lo llamaron ahora a la selección? es si no sé y me imagino que es por el tema de la conmoción que tuvo en la Copa Oro yo creo que vamos yo creo que no porque ya jugó con el Napoli sí por eso pero entonces ¿por qué no lo llamas a la selección? ah bueno pues no sé al que sí se pillaron tampoco ya vio a Chache al que se pillaron fue a Salcedo parece que por indisciplina exactamente había dicho Rubén Rodríguez la sombra de la selección que por a que le mandamos un gran abrazo siempre está enojado la sombra lo veo ahí llevo rato sin verlo sonreír siempre está enojado no sé por qué el sombra tranquilo tranquilo aliviana ese Michado deberíamos invitarlo a señorar hay que invitarlo a señorar si va a llegar con cara de enojado no bueno él dijo que debido a la situación que pasó con Jorge Thielen cuando sale de la banca y el exabrupto que hace y pasa algo más pues al final Tata Martino no se toma la indisciplina la ligera y por eso no forma parte según Rubén difícilmente lo van a llamar en todo este proceso rumbo a Qatar vamos a ver qué pasa yo sí creo que es un central con muy buenas condiciones que no pasa por un buen momento pero seguramente lo recuperará pues sí pues sí puede ser puede ser ahora tampoco llamaron a Herrera tampoco llamaron a Lainez Lainez creo que sigue lastimado del tobillo sí pero Herrera no viene porque no jugó con el Betis y bueno el Chucky el Chucky Lozano a ver vamos a hablar de un poco de la selección 11 olímpicos si les quiero preguntar México Jamaica tres puntos seguros Costa Rica México casi Panamá México casi ven que hay broncas internas en la selección sientes emperador que que hay porque porque no está HH lo platicamos no me acuerdo con quién lo platicamos la verdad no quiero exhibir a nadie aquí porque no me acuerdo con quién lo platiqué de que parece que no hay buena onda en la selección parece a lo mejor esa impresión me da a mí no sé qué impresión les dé a ustedes quisiera saber qué lectura le dan con lo de Salcedo con lo de HH con lo de los penaltis con lo de que de que pero bueno no hay líderes no hay líderes quién es el líder me parece que hay mucho mucho ¿qué piensa usted señor Laguna? mucho figura la verdad que ¿qué piensa que no hay líderes? yo hasta que hasta que me lo mencionaron me dije y obviamente me lo me lo digo igual tienes razón el que me lo mencionó digo porque entonces trato de poner más atención como el caso de de lo yo no me di cuenta de lo de de hecho de lo de Salcedo ¿no? de lo mucho que se tardó en entrar ¿por qué no estás listo? dices puta pues sí es cierto ¿por qué no está listo este cabrón para entrar? hijo qué falta de de atención de 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 interés no sé no sé como te dicen tienes un partido vas a vas a narrar este partido ok y llegas y sin estar preparado dices puta pues como que te está valiendo madre ¿no? no yo no creo yo no lo creo por eso les pregunto ustedes que jugaron primero y luego al rodo que jugó igual que yo yo no creo yo creo que sí hay este liderazgo y que o sea yo no yo no veo nada de eso ¿a quién ves de líder? HH Memochoa este el central de rayados pero HH no están por eso entonces por eso yo no estuvo yo no estuvo tampoco no pero el tema de los olímpicos ¿no? no pero bueno o sea vamos a hablar de lo que pasó Andrés Guardado no de lo que pasó es que una cosa o sea pues ya ok no hay que hacer le hicimos ese programa no 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 yo sé claro yo sé digo pero ¿vieron algo ustedes? así que yo o soy el catuno tú en P no bueno es que no sé si haya mala onda entre jugadores y entrenador o entre jugadores porque siempre yo le he dicho ¿no? y a mí me pasó este siempre hay una base ¿no? en todas las generaciones de que me tocó y tiene que ver mucho lógico el liderazgo del entrenador ¿no? que te dé esa confianza que apueste por ti y de ahí va siendo su base ¿no? a mí sí me descontrola por eso digo dice Mariano HH pero no lo llamas a la selección entonces es al guay ¿no? no sé si esté lesionado no sé algo hay ¿no? porque si fuera tu hombre de confianza claro pues llámalo ¿no? llamas a Andrés Guardado ¿no? Andrés Guardado también creo que tiene casi la misma edad ¿no? o Memo Choa ¿no? entonces yo no sé por ejemplo los líderes pues yo diría en la portería Memo Choa ¿no? porque Torosco, Talavera y Cota pues no creo o sea son gente de experiencia pero no creo que sean los líderes en la central pues no sé Moreno pero Moreno no está ¿no? o sea no por lesión por lo que tú quieras sigue recuperándose claro entonces no llamas a Salcedo ¿no? que por la situación que pasó y a lo mejor ya no es no fue de ese berrinche ¿no? yo creo que ya viene de atrás ¿no? por ahí entrenamientos o con otros partidos su actitud a lo mejor no le gustó al Tata y dijo y ahí sí le doy la razón al Tata ¿no? o sea cabrón como dices John si no estás listo pues a la chingada no quieres claro es que llamo a otro ¿no? o sea si no me no confío en ti pues mejor llamo a otro y no sé la media cancha pues el mismo Andrés Guardado ¿no? pues por eso lo está llamando y son de los líderes sí yo creo que de los líderes veo también a Guillermo Ochoa a Andrés Guardado y por ahí me parece quien está levantando la mano para ser uno no se me hace el tipo de líder yo creo que más el machín Álvarez Edson Álvarez que él puede venir levantando la mano de ahí en fuera yo creo que hablando de liderazgo me parece que queda entre Guardado y Guillermo Ochoa que son pues de la no decir de la vieja guardia pero ya llevan experiencia de varias copas del mundo y Raúl Jiménez también ¿no? Raúl Jiménez claro pero no viene no se me hace como otro líder hasta hoy no viene porque no lo quiere prestar Wolverhampton pero a mí sí se me hace líder Raúlito pero a ver ya no entendí qué estamos discutiendo señor Laguna lo que pasó por los que vinieron y si no vinieron pues venimos con el momentum de lo que pasó al final por lo de porque yo veo lo de Salcedo es parte de lo que estamos arrastrando creo yo ¿no? yo creo que yo creo que las eliminatorias nada de lo que pasó en el verano tiene que ver con las eliminatorias y no hablo de los resultados María Noel la verdad que ya me vale madre perdimos ya me vale madre yo hablo de lo que vive el equipo pero entonces analicemos a los que llamó porque si vamos a hablar de los que no están Salcedo ni siquiera vino para qué hablamos de Salcedo vamos a jugar contra Jamaica el primero de eliminatoria Costa Rica y Panamá con los que están con los que llamó o sea llamó al avión Calderón llamó al lateral de León Osvaldo Rodríguez Rodríguez perdón al avión Ramírez exactamente entonces o sea estamos hablando de que no vino aquel no vino el otro pero hablemos de los que están ¿de los que están ves algún líder aparte de Ochoa? pero o sea que necesitamos tener 80 líderes para jugar bien pero yo yo pregunto por uno o dos Ochoa ya te dijimos Ochoa y Guardado nada más Ochoa Ochoa y Guardado yo no sé si Guardado todavía es titular pero a ver espérame entonces definamos liderazgo es que yo hablaba por ejemplo yo voy alguien en la cancha yo yo en la cancha y a mí no y yo desde mi punto de vista muy humilde desde afuera a mí no me parece que el portero de veras sea un gran líder y menos yo no veo Ochoa como un líder que digas wow yo hablo de la generación del Empe que yo volteaba y veía al Beto y decía puta ahí hay un cabrón con huevos veía al emperador ahí hay otro cabrón con huevos ¿Campos no era líder? sí sí era portero a su estilo Jorge era líder y era portero pero un poco más bozal pero siempre había más bozal más bozal sí sí habla mucho al revés quítale el bozal esa idea de que el líder tiene que gritar y hablar y hacer aspavientos yo no creo que sea así no pero sí tiene que hablar no sé hay diferentes tipos de líderes hay quien que a lo mejor ve bien el fútbol por ejemplo Campos aunque no lo crean pero el güey veía aunque no lo crean lo ve muy bien claro muy bien el fútbol la verdad y este lo que dice yo por ejemplo Beto Aspe no lo ve tan bien que me va a mentar la madre ya lo ve bien ya lo ve bien ya lo ve bien el Beto el Beto el capitán sonrisa eso sí el güey como dice John o sea el güey te metía pata y al que tenía al lado lo obligaba y lo estaba chingui 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 para que pues metiera entonces ese tipo de liderazgo en la delantera pues había igual lo mismo los jugadores como lo que era el cabrón su personalidad y estar exigiendo entonces ese tipo de liderazgo a mí me tocaba el tema de que a lo mejor yo no hablaba mucho pero sabía leer el juego sabía ubicar al compañero sabía ciertas cosas opinar más que nada viendo dentro del juego la posición de mis compañeros pero aquí yo no sé pero todo esto lo tiene que fomentar el entrenador insisto o sea si el entrenador no te da esa confianza es muy complicado que alguien de la nada se atreva porque siempre está el temor de que como Mariano siempre dice que es un pinche grillo de primera y entró te acusan de grillo de grillo y te mandan a la chingada ahora no sé si esta es percepción mía yo sentí al final a la selección del Tato un poco predecible será momento como para buscar algunas variantes creen que debería de cambiar algunas cosas yo creo yo creo que no o sea yo creo que no debes porque en algunos momentos utilizaba la línea de tres no sé dar pie para una vez creo que un par de veces muy poco dar pie igual y para jugar con dos nueves no sé Funes Mori Henry Martino Funes Mori y Raúl Jiménez como juega en América al lado de Chucho siendo como poste yo soy de la creencia de no cambiar de tener realmente un estilo de juego una formación y estarla trabajando y trabajando para que realmente y sobre todo en una selección que prácticamente te reúnes nada más para jugar porque es difícil tener el día a día como en tus equipos para poder tener tiempo implementar tu sistema de juego y yo creo que lo que hace el Tato también se me hace coherente su 4-3-3 y como dice Rodo algunas veces hace línea de 5 y lo hace sobre todo con Exxon Álvarez que se mete más como central muy pocas veces yo creo que mi punto de vista está bien de no cambiar aquí el tema es que tanto ahorita que van a iniciar las eliminatorias creo que todos estamos confiados que México va a ganar los 3 puntos y los 9 puntos y por ahí se empieza a complicar y ahí es cuando vienen las alarmas ahora llamo a los jugadores de experiencia y a lo mejor el jugador de experiencia dice que chingón ahora me llamas y ahora ya no quiero ir y entonces se arma ahí un pues no sé como un choque ¿a quiénes de experiencia dejó fuera emperador? nada más al Chucky y a Herrera y los va a llamar o sea si somos coherentes con lo último que vimos de estos jugadores o sea llamó a muchos de los olímpicos que anduvieron muy bien o sea Córdoba anduvo bien Antuna anduvo bien Alexis Vega anduvo bien Johan Vásquez anduvo bien pero todavía nos lo demuestran en la selección mayor hay que ver cómo se comportan bueno entonces llamemos a Paul Aguilar y a todos los que ya estuvieron en el selección no 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 bueno pero yo no los he visto en la selección mayor que hayan destacado la verdad y ahorita ya vas y ahorita ya vas a empezar la eliminatoria ya son partidos serios ¿a quién llamarías? ¿quién sería tu once ideal emperador para empezar la selección? no 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 yo no digo que está bien yo nada más sumaría al Chucky por eso yo digo ¿por qué no lo llamaste? si ya está bien yo lo traigo me vale mal y lo traigo y peleo a Raúl Jiménez bueno ya es otro tema que no lo quiera dejar venir su equipo ¿no? pero yo creo que ya Héctor Herrera ya Héctor Herrera eso va a ser un buen ejercicio que debe decir Mariano demos a nuestro once para Jamaica ok yo empecé nada más ahorita voy yo puse a Ochoa y a Gallardo déjame ir al lado derecho ¿quién chingado? no me pone al pinche Araujo al Chaca ¿cómo le dice Chacafú? Chacafú el mejor el mejor creo por momento es este el el de América este Jorge Sánchez Jorge Sánchez creo que en las Olimpiadas anduvo bien y está bien para mí el cachorro Montes y Araujo o incluso el cachorro Montes y Johan Vázquez que pues se vieron bien pero Vázquez Vázquez se cayó es baja y llamaron en su lugar Alcata Domínguez bueno Montes y Araujo Araujo y Montes ¿no? ¿qué dijo el MP? ahora yo digo una cosa yo digo para mí el cachorro anduvo dubitativo para mí no o sea para mí jugó bien con Japón se equivocó pero se equivocaron todos John o sea si vamos a juzgar por un solo contra Brasil jugó muy bien ¿quién más está de central? no hay nadie de central bueno porque el Tiba ni madre el Tiba el Tiba es bueno el Tiba ni Buse ni Buse le da chance no lo mete ni Beltrán ni Antuna ahorita ya lo tiene en la Vancomer bueno Edson Álvarez Edson Álvarez puede jugar de central también jugaba de central en América o sea no es que vamos a decir que el Cachorro y Araujo es un problema porque pasó en la Copa Oro en la final hizo el Tata Martino tres cambios de central y no se pudieron acomodar entonces si te genera dudas como dice John ¿a quién pongo? porque anteriormente siempre decías este güey y este güey juegan ya la tenías bien clara hoy en día no lo tienes ¿a ustedes les generan les genera dudas el Cachorro Montes y Araujo? a mí no a mí no a mí tampoco me genera duda van bien por aire no sé si en velocidad individualmente no pero colectivamente sí genera duda porque a ver hay que verlos juntos y ese es el problema ¿no? que de repente no te coordinas bien y es cuando cometes errores ¿no? o sea o sea yo o sea individualmente los veo bien o sea van en el juego muy bien esto esto pero ya en lo colectivo ahí es donde la duda seguramente seguramente estaría Johan Vásquez y el Cachorro que han jugado más tiempo juntos en los Olímpicos pero como pero ya se nos cayó Johan pues ya yo creo que Araujo y el Cachorro está bien yo creo que Sánchez y Gallardo ¿no? y Jordi Sánchez también ¿no? va a ser 4-3-3 ¿no? siempre juega 4-3-3 ¿quién va a ser Edson de 5? ¿quién va a ser el de en medio? Edson ¿no? para mí Edson Álvarez es titular del Tata a ver el lateral derecho entonces ¿a quién pusiste Mariano? a Jorge Sánchez o sea por el presente y por lo más reciente que han hecho me parece que o sea lo han hecho bien un Chacuf Chacuf Chacafú Chacafú no sé güey Chacafú Mariano ¿cómo es? Chacafú Chacafú por eso te digo que Jorge Sánchez ¿no? o sea yo lo vi bien yo vi bien a Jorge Sánchez en los Olimpos esto no le tienen confianza al Chaca yo sí le tengo confianza al Chaca a mí me gusta mucho Chacafú ustedes tres me mataron claro Mariano eso me consta Mariano lo defendía en el medio campo yo pondría a Edson Álvarez como contención yo pondría a Romo por volante de volante por derecha y yo pondría este de derecha a Romo yo pondría a Romo y yo por ejemplo no pondría a Andrés Guardado de inicio Córdoba yo pondría a yo pondría a Charly Rodríguez fíjate ¿de izquierda? yo pondría más de derecha ¿no? no importa o sea o a Ramo por izquierda realmente esos tres interiores no pasa nada pondría a Charly y a y a Romo que Romo pero yo si no hay si no hay ah no va a ir Funes Mori porque yo el pinche a mí me cae bien Martín el Henry Martín me gusta acá la verdad que pelea qué bueno que le caiga bien señor no es que si es que pelea el güey no 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 pero me gusta si no le cae bien me cae bien por lo que veo en él en la cancha a eso me refiero no lo conozco ah ok 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 pero es fuerte el hijo de puta y aguanta bien la bola pero usted a quién pone entonces no va a qué poner a Funes Mori pues qué vas a poner no 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 medio medio no han dicho nadie no no yo estoy yo estoy con estaba pensando en Romo por derecha ese pinche Álvarez a mí me pone a sufrir pero bueno no no yo pon a quien tú quieras no está a Jonah a Jonah yo pongo a Jonah a ver pero dime quién juega porque nada más Jonah Romo Jonah Romo y no sé si pongo déjame ver quién más está yo a lo mejor es que Córdoba no sé hijo no lo he visto en la gran puta el señor Laguna tiene ya me lo imagino de técnico haría tres dimensiones puta o sea tiene que tomar decisión un problema señor Laguna y además diga no lo pueden a jugar porque no nada más es poner tres en medio quién va a ser de contención sí 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 no Jonah Jonah de contención sí Jonah para mí Jonah para mí Jonah tú Rodo para mí es un de contención por derecha pondría a Luis Romo por izquierda Sebastián Córdoba tú Empe serían mis interiores yo pongo de contención a Luis Romo pongo a a Charlie o o este Charlie por derecha ¿no? por derecha sí y a Córdoba por izquierda que así jugaron en los olímpicos ¿no? así jugaron así arrancaron ¿no? sí en los olímpicos sí porque también tengo la duda de Orbelín pero hijo qué puta pero Orbelín no juega entre Charlie y Orbelín Orbelín juega más este o el Tata lo avienta de extremo un poquito más adelante el Tata lo avienta como extremo pero no me gusta de extremo atrás te gusta atrás atrás del nueve ¿no? no el Tata no juega con uno ahí no pues no interior porque se me dice Orbelín un tipo que el cabrón va y viene y tiene idea con el balón llega al área y no se me hace tan habilidoso como para dejarlo como extremo pero lo pone Tata de extremo a mí no me gusta de extremo la verdad por eso lo pondría por dentro yo pondría a a Charlie y a Romo porque creo que tienen más ida y vuelta que Sebastián Córdoba creo que Córdoba es muy bueno para adelante pero no defiende tanto así te ayuda para atrás ¿no? sí sí estoy de acuerdo que te ayuda pero creo que te ayuda más Charlie ¿no? bueno yo 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 Yona Charlie y ¿y quién dije de qué lado? puta madre no problema 11 mira y adelante pondría el Tecatito Corona Winaldo dijo Winaldo pero a ver si viene Tecatito digamos que venga ¿no? al Tecatito Corona Funes Mori y Vega ¿no? Alexis Vega y Funes Mori y pondría a Rogelio Funes Mori yo también yo aquí los apunté ese sería mi 11 yo en caso de que no venga Tecatito o sea dejo Funes Mori por izquierda Alexis Vega y por derecha pues digo de lo que creo que pretende el Tata creo que de las condiciones sería Uriel Antuna o el Piojo Alvarado no para el cambio el pinche Piojo Alvarado yo creo yo vería ahorita mejor al Piojo Alvarado la verdad ah ya se me había olvidado es que es Jona Jona Charlie Romo o sea me gusta también me gusta mucho Pizarro me gusta Arbelín Pineda pero no sé si con ese 4-3-3 son para el cambio esos güeyes le venga bien los veo mejor detrás de si nos damos cuenta o sea son tipos que les acaba de ir bien a lo mejor que no tienen experiencia tanta en selección mayor pero que les acaba de ir bien y finalmente pues lo que necesitan es estar en la cancha usted no acabaste emperador con tu once no los delanteros este Alexis Vega del lado izquierdo Tecatito derecho y Funes Mori de centro delantero ahí estamos todos igual ahora si viene Raulito Jiménez yo pongo a Raúl Jiménez claro al Tecatito y pongo a Alexis Vega y ahí es donde como ustedes dicen a mí de repente te entran las ganas de cambiar a 4-2 a mí 4-2-3-1 a mí también o sea para jugar con los dos Funes Mori y Raúl Jiménez y extremos como el Tecatito tendrías al Chucky o a Alexis Vega o a Antunan para dos contenciones clavadas y también meter a Orbelín ahí nomás un poquito más en medio o no pues nada más pueden jugar 4-2-3-1 4-2-3-1 a ver vamos a hacer el ejercicio de 4-2-3-1 ¿Quiénes son tus dos contenciones? Jonah y Romo y Edson no no esa me dice no me vuelve loco pero igual ustedes saben más que yo la verdad la verdad que o Jonah es mi brother yo pondría a Edson y a Romo y a Romo y adelante ¿a quién pones? no quieren a Jonah no quieren ustedes a Jonah y mantengo si están disponibles Alexis y Tecate y detrás del nuevo igual pongo a Romo y a Charlie fíjate me la juego con a Romo y Charlie y pongo a los tres a Corona a Vega y a Orbelán y a Funes Mori al frente detrás del nueve yo pongo a a Rodolfo Bueno o puede ser el cambio yo a Córdoba fíjate atrás del nueve yo pongo o chance a Córdoba en lugar de Orbelín Pineda o Córdoba a mí Córdoba de enganche no porque siento que le cuesta trabajo recibir de espalda y es un tipo que el güey pero ahí jugó con selección olímpica pero de interior por izquierda y se vio muy bien pero es otro nivel ¿no? no igual cambiaba a tres el Jimmy ¿no? Jimmy jugaba 4-3-3 pero y Córdoba más interior ¿no? jugaba como interior porque estaba Antuna estaba Alexis Vega del lado izquierdo y estaba Henry para 4-3-3 igual claro pero como interior jugando 4-3-3 si el balón está del lado opuesto juegas como enganche no juegas no juegas retrasado como contención si pero hay en convención emperador yo pongo Orbelín atrás de ahora la realidad es que va a jugar 4-3-3 ¿no? entonces este ¿por qué no? ¿por qué no le gusta el 4-2-3-1 que me gusta tanto? o sea pues la verdad es que no cambia John o sea pero no cambia con el 4-3-3 es lo que yo digo con el 4-3-3 ¿no? uno de los dos interiores depende de donde esté la pelota desciende a hacer el segundo contención y el otro se mete como enganche ¿por qué? para dejar para dejar el espacio al extremo por la banda o el extremo viene como enganche y pasa el lateral finalmente terminas atacando 3-2 y terminas defendiendo 2-3 así es así es el balance que tú quieras entonces puedes jugar 5 con línea de 5 puedes jugar con línea de 4 puedes jugar 4-2-3-1 4-3-3 es más puedes jugar con 2 fijos yo creo que lo único que cambia es jugar con 2 delanteros fijos a mí no me gusta jugar con 2 delanteros fijos ¿por qué? porque a mí me parece que ya es para los últimos minutos tirar centro y te vuelves más predecible todavía o sea si vas a jugar con 2 nueves necesitas alguien por detrás de ellos si no se vuelve muy fácil para los defensores no pero no que no estén clavados uno atrás o sea que para que te haga de esa función de llegar ¿te parece que ellos se coordinarían bien en esa función? yo por ejemplo preferiría poner Alexis Vega ahí que pueda picar bien en lugar de Funes Mori y Raúl Jiménez juntos no me gustaría ponerlo pero Raúl que tiene el cabrón tiene mucha movilidad Raúl Jiménez a mí me gustaría verlo en algún momento a los dos dependiendo del rival pero creo que sí podrían de enganche podrían coexistir sí pero no es su mejor o sea sí puede los dos pueden jugar de enganche porque cuando juega Vincent Jansen también ha jugado de enganche el Meji pero no es su mejor función si vas a poner enganche es mejor Orbelín es mejor Córdoba me gusta más Alexis Vega me gusta más Charlie Rodríguez en esa posición bueno ya quedó el once de señor Argo entonces entonces que ya ya les convencieron que esta convocatoria está bien sí no pero yo sí yo lo comenté hace un mes que había dos elecciones compitiendo entonces porque empezó que si no hay líderes que sí pero muy pesimista señor Laguna son dos cosas diferentes que haya calidad a que haya líderes porque en la selección del emperador que fue la que yo hasta ahora mejor he visto jugar en mi vida la del 93 había calidad y había líderes acá también hay ¿cuál es la diferencia señor Laguna de esta? ¿qué le falta para haber líderes? yo no veo veo los cuatro defensas y no veo un Claudio Suárez veo los tres y no veo pero es que no los va a ver señor Laguna no puede ser que no los vea son irrepetibles señor Laguna pero aparecen otros yo creo no sé pero vas fomentando yo insisto vas enseñándonos por ejemplo por eso me refiero a los entrenadores de que si estás tomando constantemente Araujo es un ejemplo a Araujo le das en cierta manera ese liderazgo en la defensa tú manejas la defensa pero si tú estás cambiando constantemente lo llamas luego no lo llamas entonces tú uno mismo como jugador te crea esa confusión te crea dudas te crea dudas claro si yo sabes que mejor ni opino yo voy trabajo y ya si me llaman bien y entonces eso se termina ese líder que cuando pasan situaciones complicadas dentro de la cancha es el problema como puede ser 7-1 o 7-0 cuando Chile le mete a México que decíamos cabrón nadie tuvo puta ahí la iniciativa de reaccionar y decir sabes que vamos a hacer esto cerrémonos si y controlas en cierta manera te metes más goles pero mira yo insisto estamos juzgando a este grupo por todo lo por el 7-1 por lo de Copa Or este es un grupo nuevo este es un grupo nuevo entonces habrá que esperar porque por ahí Romo se levanta como líder por ahí Edson hay que verlos a mí me gusta no creo que va a ser fácil pero creo a mí me gusta este grupo de seleccionados ¿cuál sería una es muy difícil comparar con las otras selecciones? claro perdón príncipe ¿cuál sería una buena renta de estos tres partidos de la triple fecha de puntos? ganarlos de local y empatar nada más es uno de local ¿7 de 9? uno de local a ver ¿contra quién va? va contra a ver contra Jamaica y Costa Rica y Panamá de visitante ganar dos y empatar uno por lo menos atacar 7 puntos 7 de 9 sí o sea no perder o sea por lo menos por lo menos de visitante no pierda sobre todo el de San José de Costa Rica o sea hasta 5 hasta 5 son buenos sí yo no vería mal 5 o sea evidentemente creo que el escenario sería 7 bueno contra Panamá en teoría tendrías que ganar contra Costa Rica a lo mejor en Panamá a lo mejor contra Costa Rica bueno el empate no es tan malo pero corres el riesgo de que te puedas perder en Costa Rica la verdad es que Costa Rica tampoco mostró lo último que hemos visto no ha mostrado mucho ¿no? pero son eliminatorias y tú lo sabes sí cambia 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 todo es más físico es más esto es más lo otro patadas son muchas circunstancias el Tata está buscando ser el único entrenador después de la Volpe que empezó empezó el proceso mundialista y llega al mundial solamente la Volpe lo ha hecho ¿no? o sea que ha hecho los 4 años el Tata está buscando hacerlo la Volpe pasó caminando esa es la neta la Volpe pasó caminando y yo creo que hay material humano como para pasar no caminando pero con cierta tranquilidad pero bueno trotando trotando porque es muy difícil es muy difícil no también no Carlos este Osorio ¿no? pasó el proceso ¿no? ¿segúntale? se aventó los 4 años sí solo perdió el último partido sí no fue espectacular no el o sea los 4 años no lo resultó qué espectacular qué espectacular y quedamos en el mismo lugar de siempre qué espectacular bueno para mí fue espectacular el partido que le hicieron a Honduras en San Pedro Sula sí ganó partidos el 2 a 1 el 2 a 1 que le ganaron a Estados Unidos en Columbus ahorita es el momento que hay que echar a Osorio madre les gana 2 a 1 tomen o sea igual igual en el Mundial se le acabó la magia igual en el Mundial en Brasil sí porque se traicionó se traicionó nunca rotó bueno es que no quiero hablar de ese señor porque la neta se agregó todo con Suecia nos reventó en Brasil nos reventó en Brasil a los jugadores este ya después que pasó la situación pero bueno ya bueno quedó 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 el 11 para Jamaica sin llorar Ochoa Sánchez Montes Araujo yo no estoy de acuerdo con su 11 señor no ese es el suyo ese es el suyo si es que quiere meter a Jonathan a ver escuchen Ochoa Montes y Araujo está bien Jorge Sánchez y Jesús Gallardo está bien los tres de medio campo Charly Álvarez y Romo está bien a mí sí a usted no le gusta no está bien usted quiere meter a Yona no 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 está bien yo estoy de acuerdo Charly yo quería meter a Córdoba en lugar de Romo o en lugar de Charly en lugar de Charly no de Exxon a Córdoba a Córdoba de contención no a Romo era Romo de contención Charly y Córdoba quiere jugar mira sabes que contra Jamaica de local sí jugaría así como dice el emperador con Romo de contención con Romo y con Charly y con Córdoba como jugaron en los olímpicos contra Jamaica de local sí jugaría así ok con quién a ver con quién de quién de contención Romo de contención Charly Rodríguez por derecha y Córdoba por izquierda de interiores un cambio no hay altos interiores y arriba y arriba estamos con el Tecatito Funes Mori Vega la única duda es es nada más en el emperador si viene Raúl la única duda es Álvarez o Córdoba para el emperador sí es que yo o es Álvarez yo siento que es Álvarez o es Romo uno de los dos no los dos como que va a meter a Edson va a meter bueno pero es que Edson la verdad que también te da mucha pero me gusta más me gusta Romo más porque con el balón es mucho más atrevido pero no puede estar los dos emperador Álvarez y Romo pues es que siento que Álvarez no se suelta mucho para el ataque o sea es más más defensivo pero Romo sí pero Romo pero no tampoco se me hace así un tipo que como Charly o Córdoba que tienen esa creatividad más creatividad pero tiene gol emperador o sea siempre llega al área pues sí con Cruz Azul ha metido goles con los olímpicos o sea no es un tipo tan creativo tal vez tan habilidoso como Córdoba pero a mí me parece estos jugadores que es trabajador que va y viene que va y viene y que además se sabe meter como central porque ha jugado como central y saca bien el balón y todo a mí me gusta pero bueno vamos a poner aquí ahí está es un buen once es un buen once es un buen once es un bueno tenemos una duda entre todos que es la de Córdoba o Edson Álvarez o Edson Álvarez de local sí de visita pongo a Edson Álvarez a Romo y este incluso a Guardado empezaría con Guardado de visita no guardado ¿por qué no? contra Costa Rica me parece que sí podría ser muy buena opción Guardado a la mejor Guardado en Costa Rica Costa Rica ya pongo a Romo pongo a Guardado y pongo a Edson y yo pondría dos más yo me tiraba atrás ahí la verdad soy puto la verdad yo sí me tiro atrás y acá vengan a atacarme cabrón a ver ganenme les gusta Mourinho ganenme ganenme no nada más antes de irnos nada más quiero que me diga señor Trujillo que es un buen resultado en la fecha FIFA para México 5 de 7 5 de 9 sí ya le dijo 7 de 9 7 de 9 dice usted en P había dicho lo mismo 7 7 de 9 7 de 9 es ideal pero la verdad ideal es 9 eso crees que va a suceder 7 de 9 yo creo que sí yo creo que Mariano eso crees que va a suceder claro que saque los 9 de 9 mira yo yo te voy a decir yo creo que le va a ganar yo creo que le va a ganar a Jamaica creo que le va a ganar a Costa Rica y creo que va a empatar con Panamá 7 de 9 Robo 7 de 9 victoria contra Jamaica empate en Costa Rica victoria contra Panamá es la lógica esa yo creo yo creo que tiene más chance de ganarle a Costa Rica en Costa Rica que a Panamá porque Costa Rica está obligado a ganar de cierta forma y en el tú a tú con espacios creo que México le puede hacer daño Panamá yo creo que incluso en casa va a ser un poco conservador y se ha mostrado que le cuesta a México cuando se le encierra es que yo veo a Costa Rica alabar con jugadores de calidad y que en cierto momento pueden despertar a lo mejor en este momento levantar y por ahí hasta le pueden ganar a México pero puede ser hasta lo veo peligroso si no o sea no andan bien pero las eliminatorias cambia todo mucha experiencia Brian Ruiz el caso de Borges Keylor Navas Kendall Waston Campbell ya lo conocemos Calvo yo creo que vamos a ganar los tres pero bueno ojalá porque a mí me parece que Panamá es más Panamá de local es obviamente tres puntos pero si le empatas a México de local yo creo que Panamá está bien por eso no creo que Panamá se abra y salga a querer ganar por eso creo que se le puede complicar más a México Costa Rica si tiene que salirle a ganar a México de local creo que eso le puede servir al equipo del Tata me parece entonces pero siete de nueve señor Laguna muy bien muy bien vamos a las recomendaciones señores que nos vamos lindo show hoy porque se viene la fecha FIFA hay Brasil Argentina hay venganza hay Brasil Argentina no es venganza le va a romper el culo Brasil Argentina Brasil va a ganar pero yo si tiene que ser venganza tiene que ser en otra final de Copa América pero bueno ok pero si le va a romper el culo señor Laguna muy bien muy bien ¿a quién? Brasil Argentina con Mebol señor del domingo juegan en Brasil o juegan en Argentina juegan en ah cabrón juegan en Brasil creo entonces sí Brasil pero ya le ganaron en Brasil la Copa América aunque las eliminatorias son distintas en el Maracaná aparte de todos los lugares sí pues quién sabe ¿no? o sea si le ganó la final de la Copa juegan en Brasil en América juegan en Brasil pero jugaron la Copa América en Brasil y se lo tengo a Argentina entonces va a haber mil quinientas personas nada más para el Brasil Argentina en Brasil en Brasil está parejo yo sin la neta lo veo parejo creo que Argentina tomó otra dimensión después de quedar campeón claro vamos a ver si es cierto recomiende señor Laguna ¿qué hora que vio? yo vi Black Death Black Death una película rara con el Sean Bean que es el de que es Ned Stark es un fantástico Sean Bean pero es es Ned Stark en esta película también porque es durante la plaga negra en 1348 en Inglaterra van a andan buscando una ciudad donde supuestamente hay una de esas gente que revive muertos y que la plaga bubónica no ha entrado y van a ver es un poco tiene dos tres madrizas esos son los del Toluca ¿no? los que reviven muertos pues el Rodo dice siempre eso que siempre revivimos muertos revivimos a los muertos te lo juro yo dije si gana Pumas me cae de madre que somos los revive muertos está 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 Palomera tiene dos tres escenas de Madrazos Buenas ellos son muy son muy cristianos ya saben y llegan a esta donde está la bruja que por cierto es The Woman in Red de Game of Thrones que ya todo el mundo hace películas y ella es esta medio bruja las escenas de Los Madrazos están muy buenas se las recomiendo se las recomiendo Black Death creo que la vi en Prime en Prime o en HBO Max no estoy seguro uno de esos entretenida entretenida y el Shambin que pues a mi me cae bien la verdad que las madrizas están buenas esa fue mi recomendación y todavía no agarré Black Death Black Death de muerte de muerte ok muy bien muy bien Emperador ¿tú qué? ¿qué nos recomiendas? yo la verdad ¿los Aulets están buenos? están muy buenos recomiendo a los Aulets no que vayan a Napa Valley por cierto los mandan a saludar ya les decía ¿no? y con el partido ese de leyendas que estuvo Matías Almeida platícanos platícanos de la de Aimee de Almeida bueno breve la verdad que me sorprendió porque en el vestidor antes de salir a la cancha hubo ahí una plática y el cabrón dijo estoy nervioso estoy esto y esto por mi debut que tiene tengo tanto tiempo sin jugar un partido así no bueno fuera de profesional ¿no? de lo profesional y este y yo la verdad como que dije me está echando ahí el pinche choro ¿no? y este no ya en la cancha ¿no? que ese pinches barrios que se tiró y dije puto este está entregando la vida aquí y le cometen un penal y este y yo de momento dije pues hizo como que se aventó el clavado a la farsa hice una pared con Ramón Ramírez y este y va con el portero y dije va a saltar ¿no? se va a abrir ¿no? fue puta chocó con el portero dio la maroma puta casi lo fractura el portero y este dije ay cabrón y penal y este por cierto por cierto Ramón Morales los tiró y que los falla los dos se lo repite el árbitro pero el pinche árbitro nos regaló o sea nos marcaba todo a favor es que eran puros chavitos puros chavitos y este y nos marcaba todo a favor de hecho le anulan un gol a este Jimmy Conrad el segundo tiempo aunque dijimos pinche gol este no era ni fuera de lugar nada ¿no? o sea pero bueno finalmente lo mete y este pero la verdad lo de Matías Almeida era espectacular ¿no? y este y salió precisamente porque por la pinche patada le metió el portero el portero todo madreado ahí Matías Almeida pero la verdad mi paso o sea buena experiencia ahí con todo ya lo consideramos amigo de sin llorar ya hermano Chiva ya es hermano Chiva chiva hermano chiva hermano entonces vamos venga San José ¿y quién nos mandó a saludar la gente de ahí de Napa la porra la porra la porra te sale ese pinche John y que el rodo y que Mariano y que las transmisiones ahí me los saludas en post y mandan a saludar y pues este yo me regresé inmediatamente pero pues algunos de ahí de Chivas la mayoría de Chivas se quedaron ahí a los vinos ¿no? nunca he ido en Napa dicen que es bonito muy bonito la verdad que organizaron sin llorar ahí los borrachos se quedaron allá emperador los borrachos así es de hecho me regalaron una botella de vino y ya no la pude traer porque no como no documenté se la terminé regalando se la chupaste emperador no llegamos barriéndome llegué barriéndome en el aeropuerto y la tuve que ahí dársela a un amigo pero bueno pero está muy bonito Napa ahí les mandan muchos saludos así es que esa es mi recomendación que vayan a Napa vayan a Napa precioso lugar habrá que ir habrá que ir señor Landeros yo por la semana que tuve que estuvo bastante pesada no vi nada pero sí les voy a recomendar una película que es de mis favoritas se llama Interstellar es de Christopher Nolan sale Matthew McCorough es una es una gran gran película cuenta la historia de que ya la raza humana está a punto de extinguirse porque la cosecha este ya no está dando se acaba no 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 ya no es una canción exacto hay problemas con la cosecha y la agricultura entonces este cuate Matthew McConaughey que es astronauta encuentra una base donde están planeando una misión para ir a cerca de Saturno donde hay una especie de obviamente es mucha ciencia ficción igual y ahorita la cuento y suena bastante chaqueto no es esta fantástica y hay un hay una especie de gusano un agujero gusano en el cual si entras hay otras galaxias donde existen planetas que son habitables entonces lo mandan con la encomienda o sea así como la verdad contando es la pinche película el plan A el plan A es encontrar un planeta que sea habitable para poder hacer un éxodo y llevar a los habitantes de la tierra a ese lugar plan B en caso de que no pueda tiene como cinco mil pedazos de como le llaman este pues de críos embriones embriones para poder digamos comenzar desde cero y ahora sí es decirle adiós a todo lo que conocemos en la tierra y poder sobrevivir comenzar la raza humana otra vez exactamente entonces la verdad es una es una historia de amor entre el padre y la hija que es preciosa no se duerman no se duerman véanla la música también es poca madre con Hans Zimmer yo es de esas películas que cuando la vi en el cine necesité como unos cinco minutos para aterrizar y decir puta madre que acabo de ver se me hizo una obra maestra este de mis favoritas top 10 yo creo que he visto en mi vida Interstellar se la recomiendo y la escena de ver a la hija otra vez ¿no? después de tantos no pues no 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 nada nada güey nomás de ver a la hija otra vez no puta ese es el pináculo señor Laguna pues no ya ya no la vean ya no la vean ok saben que al final se muere se muere Matthew McConaughey saben que no vean nada ya no vean nada no vean nada no vale la pena es más me voy a aventar ahorita en la ventana no vale la pena vivir me voy yo les voy a recomendar una palomera de Netflix se llama Sweet Girl con Jason Momoa este palomera palomera está buena este tiene ahí un twist como por la mitad de la película este es un una familia la mamá tiene cáncer este y se muere se muere la mamá esposa de Jason Momoa la esposa de Jason Momoa se queda Jason Momoa y la hija y este se muere porque la la empresa farmacéutica este da un soborno para que retrasen el lanzamiento de una medicina que podría haberle salvado la vida a la mamá y ahí se comienza a dar toda la película Sweet Girl está buena está en el él se da cuenta del pedo de la tranza no pues ve a la señor Laguna voy a echar lágrimas no 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 bueno no sé si no es de acción la película es de acción ok ok es palomera pero está buena ojo con los spoilers del señor Laguna no no le he visto no le he visto oiga y apareció la segunda temporada de sí no claro vi el primer capítulo ya vio algo señor Trujillo si si vi el primer capítulo hoy la neta me gustó porque sale Batista este el luchador el Checho Batista claro este el luchador está buena que es el hermano de de Baba Boss de Jason Momoa está bueno el primer capítulo hoy me lo aventé la que he puesto en la banca es a Ted Lasso pero esta de sí temporada 2 está buena me gustó pero hay que esperar semana por semana no cada viernes creo que si pero sabes lo que hice me reventé el último de la temporada anterior si lo que voy a hacer yo creo va a haber dos y un jalón es correcto muy bien muy bien pues este reviénteselo señor Laguna nos vemos la próxima semana a ver cómo va México que juega el jueves jueves y domingo juega sí domingo y miércoles y martes o miércoles miércoles jueves domingo y miércoles así que platicamos de los seis puntos el próximo lunes fantástico muy bien un placer un placer a todos gracias por y mandamos la playera gracias por participar sin llorar sin llorar pígane pígane